a ver, entonces vamos a hablar de ¿dónde está el gráfico? ya, ya, ahora trabajaremos pues si quiera en un poco de esto, ¿ya? mañana hacemos práctica de práctica de protocolos de roteo principalmente con el OSPF ¿no? está en mis diapositivas, no me puedes dice, ¿no? IGP, ¿no? entonces protocolos de roteo, entonces principalmente dentro de la LAN hemos visto que necesitamos switches, ¿no? pero cuando necesitamos salir afuera este esto va a ser este ruteadores, ¿no? buscar el camino las rutas, ¿no? principalmente, ¿no? entonces, algunos autores hablan de tablas de rutas cuando trabajamos de para buscar el destino dentro de nuestra red interna y en rutamiento cuando vamos a salir afuera, ¿no? entonces, cada computadora tiene su este, su cada ruteador tiene su tabla de de caminos, ¿no? que se cae, un protocolo de roteo está diseñado para entender un sistema autónomo, ¿no? entonces, este se supone que es el sistema autónomo, ¿no? este es un sistema autónomo, ¿ya? entonces dentro de eso, ya ese es, ¿no? ese es un protocolo de roteo, ¿ya? otro sistema autónomo, para vean, para para que vean, por ejemplo, la ¿no? lo enorme que es esto, ¿ya? entonces esto tranquilamente puede ser todo Perú, ¿ya? y este puede ser Bolivia, esto puede ser Chile, ¿ya? y este puede ser, no sé argentino, ¿ya? listo entonces, dentro de esto, ¿no? entonces ese es el IGP ¿no? interior, ya digo el protocolo, protocolo interno, dice, ¿no? claramente, ¿no? este es el IGP entonces, y además tenemos un EGP un protocolo externo, ¿no? para conectar sistemas autónomos, ¿no? ese EGP, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con EGPs? pues todo esto de aquí, vuelvo a repetir, si es la maraña de roteadores del, este, de Perú ¿ya? entonces, si se dan cuenta, aquí dicen, ahí, para comunicar un sistema autónomo con otro sistema autónomo, yo necesito un EGP en este caso es el EGP, ¿no? border, ¿no? se llama, ¿no? no border gateway protocol, ¿no? protocolos de borde necesito un roteador de borde ¿ya? ese es otro entonces, al interior, quienes dominan principal, entonces, esa es otra clase, ¿ya? bueno, yo estaba revisando ayer el sílabo, si no es por ejemplo ahí les puedo mandar unas diapositivas o algunos ejercicios para que vean pero ese es con protocolos de borde ahí estás, este este, comunicando el ISP de Chile con el ISP peruano, puede ser monistar, ¿no? por ejemplo los al interior los, al interior del AS, del sistema autónomo por ejemplo el que he pensado, pienso hacer mañana a la práctica es el OSPF, ¿no? open short pad fields, ¿no? primero el, el, el esto, ¿no? la ruta más, ¿no? la ruta más corta, dice, ¿no? ese es el protocolo abierto, ¿no? pero, en el nivel de Cisco tiene su propio protocolo, ¿no? AIGRP ¿ya? ese es un protocolo propietario que utiliza, pues, este ¿no? algoritmos propietarios de Cisco, ¿no? en cambio OSPF utiliza utiliza, este un algoritmo de Dijkstra pues, para encontrar el camino más pequeño ¿no? eso ahora el primer protocolo fue este, el RIP ¿no? entonces este, es sin PIS le llaman, ¿no? es sin PIS también, ¿no? entonces, ese protocolo por ejemplo solo utilizaba la métrica de cantidad de saltos ¿ya? la métrica de cantidad de saltos entonces la cantidad de saltos en el en el inicio del internet era más que suficiente ¿no? era más que suficiente ¿ya? pero ahora, este no, pues, no ya no es escalable en cambio el OSP el EIGRP pueden trabajar con redes de mediana y gran de mediana y gran envergadura, ¿no? que utilicen otras métricas por ejemplo este, la velocidad de un la velocidad de conexión de una de una determinada ruta ¿ya? eso ¿están ahí? sí, aquí estamos ya, listo ¿no? entonces, sí era el primerito ¿no? Routing IP protocol ¿ya? y como vuelvo a repetir eso ya quedó continuamos métrica ahí está justamente las métricas lo que les decía ¿no? entonces el protocolo el IGP los protocolos internos lo que vamos a estudiar bueno solamente son protocolos internos ¿no? administración de ISPs este ¿no? y eso es otro curso ¿ya? les voy a mandar algunas ya pues por ahí algunos estos pero no eso no lo vamos a ver ¿no? listo entonces por ejemplo dice hop count conteo de saltos ¿no? el número de ruteadores ¿no? hop saltos entre un ruteador y la entre el router un ruteador y la subnet de vestido ¿no? entonces se supone que la los IPs que nos que nos proporciona internic ¿no? que le da a movistar como nuestro proveedor estreña ¿no? aunque también ya tenemos Pclaro ¿no? el router vietnamita Vite ¿no? entonces cada uno tiene un conjunto de IPs entonces esos hay que hacerlos subnet pues lo que hemos hecho en la primera clase ¿no? en las primeras clases hemos hecho subnetting ¿no? pues eso también hay que hacer subnetting ¿no? ¿ya? entonces distribuir pues adecuadamente nuestra cantidad de el pool de nuestras direcciones IP públicas ¿listo? entonces OSPF utiliza otras métricas como el costo el número la suma de todas las de todos los costos de las interfaces para para enlaces en una ruta ¿no? con el costo por defecto ¿no? para que se basa por defecto en el ancho de banda ¿listo? y esto también vuelvo a repetir ya es este ¿no? es trabaja con Dijkstra ¿no? es un protocolo de Dijkstra ya a ver ¿qué dice? AGRP Composite o Bandwidth y retardo dice ¿no? el ancho de banda y retardo calculado basado en el en el más más este más lento en el enlace más lento y el retardo acumulado asociado con cada interfaz en el ruteador distancias administrativas estático uno BGP rutas externas de eso ya les he dicho ¿no? ese es entre el entre el ISP si quiero conectar ya pues la gente de Perú con la gente de Bolivia con la gente de Chile esos son 20 ¿no? EGRP rutas internas 90 EGRP 200 OSP B110 IS ¿no? Serían RIP 120 EGRP este rutas externas 170 BGP rutas internas 200 no se utilizan 255 ¿no? algoritmos de este IGP ya los algoritmos de uso interno ¿no? entonces principalmente dice vector distancia algunas veces dice el FAMBAN FOR ¿no? con sus creadores ¿no? ah ya este es el vector de instancia el link state el estado de enlace entonces ahí hay una un BD una link state este es una vamos a tener una base de datos de link state de estado de enlace ¿no? este y es un balanceo híbrido ¿no? ya algunas veces se llama el vector distancia mejorada ¿listo? entonces otras por ejemplo ¿no? entonces classless dice ¿no? o sin clase dice ¿no? ¿por qué? porque te permite también este trabajar ¿no? principalmente en OSPF que te permite este trabajar con máscaras de longitud variante ¿no? listo entonces estos son vector distancia quienes utilizan ¿no? RIP1 RIP2 y GDP estado de enlace OSP integrate ISYS este balance híbrido ¿no? Oso Corea Advanced Distant Vectors AGRP ¿no? Vector de distancia entonces dice ahí ¿no? en que era ancho de banda y retardo ¿no? vector de distancia entonces el vector de distancia el protocolo del vector de distancia envía una copia este completa de su tabla de rutas a a sus vecinos ¿ya? eh este es una este es un es ya entonces si yo tengo un protocolo que está mejor dicho un ruteador que está cerca a mí esos son mis mis vecinos o mis adyacentes entonces de eso se trata pues principalmente ¿no? y esto de aquí este es un vecino y este es otro vecino ya a eso ¿no? estados de enlaces pues ahí vamos a ver este qué enlaces tiene y vamos después vamos a intercambiar la tabla de ruteo y después hay que calcular este cuáles son las rutas mínimas ¿no? entonces periódicamente se tiene que hacer eso ¿no? incluso si utiliza algunas técnicas de inteligencia artificial porque si a cada nada tú vas a estar intercambiando las tablas de ruteo vas a generar tráfico en la red ya vas a generar tráfico en la red Bayer 3 ¿no? entonces técnicas se utilizan también técnicas de inteligencia artificial este ¿no? explosión horizontal posicionamiento de un ruteador este ¿cómo se llama? envenenamiento inverso ¿no? almacenar actualización de disparadores relojes etc ¿no? el estado de enlace ¿no? los ruteadores usan esta información almacenada en la memoria RAM dentro de una estructura de datos que se llama lo que les había dicho ¿no? el link state database para calcular las mejores rutas para cada subnet ¿ya? las actualizaciones contienen información llamada link state at the stage ¿no? avisos de estado de enlace ¿no? entonces primero primero este tengo que ver quienes son mis vecinos por ejemplo del ruteador uno el ruteador uno aquí tendremos que mis vecinos son este aquí ¿no? este es mi vecino y este es mi vecino ¿no? entonces ahí voy a detectar entonces después voy a intercambiar mis bases de datos ¿no? mis bases de datos con mis mi base de datos de estado de enlace con mis vecinos ¿no? el r8 ¿qué dice? bueno allá otro dato ¿no? esto principalmente se supone que es por enlace serial ¿ya? todavía estas las diapositivas el material que tenemos este habla de enlace serial ¿ya? pero eso no siempre es este no siempre es no ya no es correcto pues ¿no? como eso ya hay que actualizarlo porque ahora es enlace digital ¿no? por eso este después del modem mejor dicho el router necesita un modem ¿no? les había comentado ¿no? entonces el modem lo que hace es modular de modular convertir la información este analógica en digital y viceversa ¿no? entonces cuando tú necesitabas de tu ruteadorcito sacar información entonces colocabas al puerto serial ¿no? al puerto serial ¿no? en cambio eso ya no se está teniendo la mayoría de las casas ya tiene ¿no? en Perú al menos fibra óptica entonces si tienes fibra óptica ahí tú necesitas ¿no? un transceiver no es cierto que la luz lo convierta en señales eléctricas y viceversa ¿no? entonces ese intercambio de base de datos es viceversa que llega y va ¿no? ahí está ¿no? este proceso usa algunas veces algo dice ¿no? algo llamado el algoritmo de Dijkstra del del camino más corto ¿no? entonces en la base de datos de estado de bases trabajan como el mapa ¿no? y en el algoritmo de SPF trabaja como la persona leyendo el mapa ¿no? claro hay que leer el mapa y después recuerdo eso que alguna es la ruta más corta esto es si se acuerdan de algunos cursos de algoritmos de datos ¿no? autómatas es el problema del agente viajero ¿no? ¿no? cada ruteador ¿no? es como un punto de entrada dice ¿no? listo tipo distancia vector es IGP o EGP ¿no? jaja RIP EIGRP ¿no? este vector distancia avanzado SPF es principalmente estado de enlace y ese internet server ¿no? es link re link steve es IGP bueno internos ¿no? vector camino este es BGP ¿no? esa es otra cosa ¿no? ya les he dicho ¿no? ese BGP es para este comunicar entre proveedores de internet ¿no? entre países ¿ya? bien jóvenes este ahí nos vamos a quedar el día de mañana continuamos ¿ya?